Este es un breve informativo de Noticias 12. Mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizan 13 mujeres víctimas de femicidios y la costa caribe ocupa el primer lugar. En Nicaragua deben revisarse los salarios, ya que estos son los más bajos de la región centroamericana. Policía se prepara para dar cobertura al Plan Verano 2022, que moviliza a unas 2 millones de personas. Ejército realiza movimientos en el cargo de agregado de defensa militar naval y aérea. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.